Y nos venimos para Walgreens, así que hay varias promociones, miren por ejemplo están estos productos de la marca Rimmel, hay varios productos con etiqueta y creo que tuvimos cupones este fin de semana para este tipo de productos, así que nos quedarían por un dólar y centavos ya que tenemos cupón de un dólar por si ustedes quieren llevar maquillaje, cosméticos en esta tienda. Pero el día de hoy vamos a ver qué productos nos quedan gratis, vamos a realizar una compra súper facilita en esta tienda, nos vamos para el área de desodorantes, estos están a 2 por 10 dólares esta semana y me indica que estará hasta el 21 de noviembre, como pueden ver hay diferentes olores y todo lo demás. Vamos a utilizar nuestra aplicación de Walgreens y vamos a escanear el producto para ver si encontramos cupón, porque estos productos nos quedan a buen precio, aunque tenemos cupón de 3 dólares, cupón que salió también este fin de semana. Me indica dos cupones, el de 1 dólar y el de 3, pero vamos a eliminar el cupón de 1 dólar porque queremos el cupón de más valor, así que nos vamos al área donde tenemos los cupones y vamos a buscar el cupón de 1 dólar que no queremos, porque si lo dejamos se puede aplicar el de 1 dólar y no el de 3 dólares, lo cual no queremos que nos pase, sino que vamos a eliminar este de acá. Vamos a remover, hoy sí, solo nos queda el de 3 dólares, así que después de utilizar esos dos cupones, el digital y el de papel, pagaríamos 6 dólares, pero estamos recibiendo una Catalina de 2 dólares, quedando estos dos productos por 4 dólares o 2 dólares cada uno, así que vamos a realizar esta compra, pueden escoger el que ustedes deseen, eso sí, escaneen el producto. Hay otra oferta en la tienda, en Colgate, compras 2 productos y recibes 4, una Catalina de 4, también me indica otra oferta, compras productos a 4.99, compras 2 y recibes 5, así que son dos ofertas y si ustedes quieren realizarla, también pueden ver si tienen cupones digitales en su cuenta. Ya que tengo un cupón, compras 10 y recibes 5 en descuento, quiero realizarla con los desodorantes y buscar un producto de 1 dólar, encontramos chocolates, galletas, también en el área de comida hay algunas sopas, algunos marshmallows en este caso, bombones como le llaman en México, a 1 dólar con 49. Y encontramos, bueno, vamos a ver qué más encontramos, atún también, hay varias cosas, pero quiero llevarme algo de 1 dólar. Y me imagino que muchos de ustedes ya hicieron algunas compras, pero bueno, vamos a completar mi compra con estos calditos, bueno, está la sopa y están estos de caldo a 2 por 1 dólar, así que digamos, estas latitas para complementar, pueden escogerle el producto que más deseen. Y otra oferta que creo que está buena también para esta semana es el papel de la marca Scott, no hay en esta tienda, pero tanto el papel toalla como el papel de baño está a 5 dólares y tenemos cupón en el librito de el mes, ese cupón lo van a encontrar en la tienda, es de 1 dólar con 25 por si ustedes quieren realizar esa compra. Y volviendo a mi compra del desodorante, llevo los 2 desodorantes por 10 dólares, más el producto, más las 2 latitas por 1 dólar, quedando antes de cupones por 11 dólares estos 4 productos, pero nos van a quedar completamente gratis y todo sale perfectamente. Porque vamos a hacer uso del cupón compras 10 y recibe 5 dólares en descuento, más el cupón digital de 3 dólares para el desodorante, ya llevamos 8 dólares en descuento. Más el cupón de 3 dólares, más el cupón físico, es este cupón que salió en el fin de semana, en el librito Retail Menot de este fin de semana. Y si todo nos sale bien, esta compra nos va a quedar gratis, así que vamos a pagar y luego les voy a mostrar mi recibo. Otros productos que nos quedarían gratis son estos enjuagues bucales de la marca Crest. Bueno, la oferta es en Crest y también productos de la marca Oral-B. Están compras 3 productos y recibes una Catalina de 5 dólares, están a 3 dólares con 99 centavos, así que ustedes pueden escoger si quieren llevar cepillos o pastas de dientes o los enjuagues bucales. Escaneamos el producto utilizando la aplicación de Walgreens y nos aparecerán los cupones que están disponibles. Vamos a dejar el cupón con más valor, en este caso sería el de 5 dólares en 3 productos. Y una vez tenemos ya nuestro cupón nada más de 5, vamos a realizar la compra. Llevamos estos 3 enjuagues bucales, en este caso yo escogí los enjuagues bucales de 1 litro. Cada uno está por 3 dólares con 99, por los 3 el total es de 11 dólares con 97 centavos. Utilizamos el cupón de 5 dólares de descuento en 3, pagaríamos 6 dólares con 97 por los 3 enjuagues y estamos recibiendo una Catalina de 5 dólares, quedando la compra por 1.97 los 3 productos. Si ustedes tienen este cupón, compras 10 y recibe 5 dólares en descuento, pagaríamos 1 dólar con 97 centavos y estamos recibiendo una Catalina de 5, quedando la compra gratis. Así que vamos a ver cómo nos va, hoy sí vamos a pagar y luego les muestro mis dos recibos. Y el día de hoy dije vamos a Walgreens a hacer una compra súper facilita, ya que están esos cupones, a ver con qué sorpresa salimos. Y bueno, este es mi primer recibo, el de, bueno, sí, el primero que les voy a mostrar. El de los enjuagues bucales están por 3.99 cada uno, por los 3.11.97 se aplicó el cupón de 5 digital y también el cupón de 5 en descuento, por si ustedes tienen esos dos cupones, la compra les va a quedar por 1.97 y van a recibir su Catalina de 5 dólares, quedando la compra gratis. Si ustedes no tienen el cupón de 5 dólares de descuento en 10, pagarían 6.97, pero de igual forma van a recibir una Catalina de 5 dólares, quedando los 3 enjuagues por 1.97, lo cual también es un buen precio porque se ahorrarían más de, o como 10 dólares más o menos en su compra. Y este es el cupón de los productos de la marca DOV, los desodorantes, que están a 2x10 y recibimos una Catalina de 2 dólares. Agregue el, bueno, los productos de 2 por 1 dólar, creo que hay cupones para esas latas, pero en mi área yo no recibí cupones, así que bueno. De igual forma esta compra quedó muy, pero muy bien, ya que se aplicó el cupón de 3 digital, utilicé el otro cupón de 3 dólares físico, más el cupón compras 10 y recibe 5 dólares en descuento, pagué 0 dólares y recibí, bueno, más taxes, recibí 2 dólares por la compra de los desodorantes, quedando pues esta compra gratis también y con ganancia. Creo que ha sido una de las buenas semanas en Walgreens porque sí se aplicaron los cupones digitales. Así que espero que ustedes puedan encontrar producto y que también puedan realizar una buena compra utilizando cupones en la farmacia de Walgreens. Así que muchísimas bendiciones y hasta acá llego con esta compra muy facilita de realizar. Recuerden, en escanear siempre el producto antes de comprar para ver si hay cupones también, o revisar la aplicación de Walgreens para ver qué cupones son los que tenemos en nuestra cuenta. Así que muchísimas bendiciones y como siempre les digo, nos escuchamos en un próximo video.